Al finalizar el viernes, ambas bolsas de valores en México cayeron más de 1% ante la incertidumbre de las siguientes decisiones de la política monetaria del Banco Central Local para 2024. El S&P, BMV y PC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una caída de 1.37% al pasar de los 52.918.04 puntos el día de ayer, a un nivel de 52.190.48 puntos este viernes. Mientras que en la semana, el principal índice bursátil recortó ganancias para quedarse con un avance de 0.33% desde el viernes 13 de septiembre. Por otro lado, el índice FTSE, VIVA, cayó abruptamente a los 1.061.50 puntos, que respecto al cierre de ayer de 1.096.59 puntos, representó una caída de 3.20%, mientras que en la semana, este índice pasó de tener ganancias semanales a pérdidas con un cierre de semana de 1.78%.